Saludo al doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía y miembro de esta familia Sin Censura. Doctor, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas tardes, Vicente. Pues acá saludando al público que sigue estas transmisiones de Sin Censura, saludando desde Querétaro, siguiendo... Estados Unidos, al Consejo de Seguridad de la ONU, que no es cualquier cosa. Y bueno, pues estando atento a las noticias del día con día, acabas de mencionar pues varias cosas importantes. Toda esta cauda de corrupción que se arrastra con César Duarte, Silvano Aureolas, Aureoles del PRI, del PRD, del PAN, el gobernador de Tamaulipas. Y bueno, pues también francamente molesto por lo que señalaste ahorita con Alina, pues de las difamaciones de Milenio y lo que están acostumbrados pues a difamar fake news. O sea, son de alguna manera alumnos de Goebbels. Entonces, pues ya estamos por aquí para comentar algunas cosas el día de hoy. Claro que sí, te agradezco maestro. Y también saludo al buen amigo Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de Polemón MX y miembro de esta familia sin censura. Querido Jorge Gómez Naredo, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, querido Vicente. Disculpa si tengo algún problema con la conexión, pero estaba en tránsito, entonces ya no pude llegar a la casa. Pero bueno, pues aquí estamos contentos de participar y con estos temas importantes que vamos a tratar. Claro que sí. Déjenme iniciar preguntando qué tan histórico, qué tan importante, qué tan relevante resulta, doctor, para ti el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador que pone el dedo en la llaga en la corrupción, en la desigualdad, en ver por los más necesitados, los más vulnerables. Y bueno, pues obviamente las reacciones no se han hecho esperar de sus odiadores. Pues mira, Vicente, diga lo que diga Andrés Manuel, puede ser una mañanera, puede ser una entrevista banquetera, lo que escriba, pues ya sabemos que estos odiadores profesionales no tienen un discurso, no tienen una propuesta de país y ya los vimos en el gobierno. Eso es muy importante señalarlo. Ya los vimos en el gobierno. No tienen credibilidad. Para mí, lo que presentaste un poco hace rato, de estos panistas que se quejan de que fue Andrés Manuel a la ONU a repetir lo que señalan las mañaneras y que dijo lo mismo y que lo dice muchas veces, pues es que ni así entienden, Vicente. O sea, parece ser que hay que explicarles muchas veces porque ni así entienden, ni con palitos ni bolitas. Para mí que es envidia y es de la buena. Hay que tomar en cuenta que el Consejo de Seguridad de la ONU, pues es el organismo más importante de la ONU en los temas torales, desgraciadamente los temas que tienen que ver con conflictos bélicos y de alguna manera, bueno, el hecho de que nuestro país regrese es la quinta ocasión que estamos en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues es también un reconocimiento al trabajo de nuestro gobierno y al trabajo que se ha hecho en las relaciones exteriores de nuestro país, aunque algunos confunden que nuestro presidente viaje en aviones de lujo como el que Felipe Calderón le compró a Enrique Peña Nieto y que se vayan a tomar selfies con Ángela Merkel y luego las anden presumiendo por todos lados y creen que eso es participar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hoy vimos a un Andrés Manuel con un discurso sobrio, no estándar, no el típico discurso de los miembros que pueden ser los presidentes de las repúblicas, los primeros ministros de países que son miembros del Consejo de Seguridad, pues un discurso no estándar. Es cierto que tocó temas que están muy asociados con México, pero también es cierto que uno va a esos foros precisamente para eso. Lo hemos visto a lo largo de la historia del Consejo de Seguridad de la ONU. Nuestro país participó por primera vez en 1946, saliendo apenas de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues hemos visto que el Consejo de Seguridad aborda temas relativos al fin de la guerra, la posguerra, no va ligado al plan Marshall, pero toca esa situación, divergencias entre los estados, resoluciones en contra de estados, conflicto árabe-israelí, las sanciones contra Irán, contra Irak, contra Cuba, contra Venezuela, porque es un dato de hecho que los Estados Unidos utilizan al Consejo de Seguridad y más desde que pusieron el veto. Entonces yo creo que nuestro presidente dio una visión muy distinta. Citó lo mismo a Franklin Roosevelt que a Morelos y que a Simón Bolívar. Bueno, también a Pablo Neruda, no habló en español y eso es muy interesante. Es un presidente que va a la ONU a hablar en español precisamente en la ONU, no el clásico fifí egresado del ITAM, becado en Yale o en Harvard, pues que va a hablar en inglés, que va a decirle sí a todo, a lo que digan los dueños neoliberales, sino que de alguna manera Andrés Manuel planteó un discurso moral con valores éticos, me atrevería a decir espirituales, con una visión distinta del pragmatismo neoliberal, una visión muy diferente del capitalismo, y lo acaba de resaltar a Lina. A mí me parece incluso que ese primer renglón de su discurso, ese primer párrafo en donde dice que no iba a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar o como argumento para el empleo de la fuerza contra alguien, me parece esencial porque prácticamente desde el inicio del discurso, Andrés Manuel plantea un enfoque totalmente distinto, muy diferente de lo que habíamos estado acostumbrados en las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU. Así es, y Jorge Gómez Naredo, pues también pido tu opinión de este discurso tan esperado por muchos y tan atacado por los de siempre. Sí, sí, fíjate que a mí yo quiero resaltar como tres elementos que me parecen son fundamentales para valorar o para tomar en cuenta este discurso que dio hoy a Luis Manuel López Evaluador de Nueva York. Uno que está externo a esto, pero que tiene que ver también con esta cuestión. A mí me sorprendió realmente la forma en cómo los paisanos, los migrantes, los mexicanos de Nueva York recibieron, apoyaron y acompañaron la pequeña gira, bueno no pequeña gira, el pequeño traslado que hubo del hotel, la llegada al hotel, la salida de Andrés Manuel. Esto es muy significativo porque, es decir, pocos presidentes de todos los países tienen a veces este apoyo tan particular que tuvo hoy a Luis Manuel López Evaluador. Es decir, es un hecho verdaderamente, si no único, pero sí no es común que un presidente sea tan, tan, tan vitoriado en las inmediaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ahí por ejemplo ya hay un elemento que es importante resaltar y que es muy simbólico tanto en la forma como en el fondo. Ya lo decía también Alina, en estas formas en cómo se habían comportado los mexicanos en Estados Unidos cuando iba Felipe Calderón o cuando iba Enrique Peña Nieto y ahora pues es un cambio completamente radical. Ahora, el discurso me parece muy significativo. La derecha y los opositores desde un principio dijeron que se inventaron esto. Bueno, Andrés Manuel no va donde están los presidentes porque les tienen miedo, porque les tienen miedo al mundo y estas cosas. Pero creo que hay unos elementos simbólicos importantísimos. Uno de ellos, me parece, es esta cuestión que tiene que ver con que en el Consejo General de Seguridad de la ONU, es decir, en esta cuestión de ver la seguridad como un elemento bélico, Andrés Manuel va, y el elemento central que dice es, la seguridad, es decir, la paz en el mundo, es la justicia y la equidad entre los pueblos. Y eso me parece que es una cuestión verdadera, verdadera, verdaderamente fortísima, porque da un mensaje que prácticamente creo que ningún mandatario había encabezado estas reuniones, da un mensaje muy fuerte, ¿no? Se para exactamente en ese lugar para decir, esto no va por lo bélico, sino que va por la justicia y por la equidad, ¿no? Y a partir de ahí hace un plan muy claro, es decir, el plan para la fraternidad, esto que mucha gente lo ha comentado, ¿no? De que los ricos abogen también para que haya en todo el mundo una cuestión de decidido. Entonces, a mí eso me ha parecido también muy importante, muy simbólico, y que va en contra de muchísimas visiones que desde la ONU se han implantado. El otro elemento, el tercer elemento que me parece que es importante resaltar en el discurso de Andrés Manuel en la ONU, es cuando les dice, por favor, la ONU necesita moverse, necesita salir de su letargo, necesita salir de su formalismo, de su burocracia, y convertirse realmente en una organización que apoye a los pueblos, en una organización movilizada, en una organización que vaya enfocada a elementos que tienen que ver con luchar, con años de neoliberalismo, pero que también tienen que ver con la cuestión de la justicia, con la cuestión de los programas, con la cuestión de los apoyos a los pueblos. Entonces, ahí también con ese elemento, Andrés Manuel se convierte en un crítico de la ONU, en el sentido de cómo está esta organización, pero también se convierte en un líder social que aboga por la justicia en el mundo. Es decir, la política nacional, que es uno de los elementos que Andrés Manuel ha mencionado en muchas cosas, la mejor política internacional, dice eso, es la que se hace a nivel nacional. Y lo que está haciendo es que esa política nacional le está dando un realce a nivel internacional. Entonces, me parece que estos tres elementos son importantísimos para entender la visita de Andrés Manuel hacia la ONU, su discurso en la ONU, y el elemento, el simbolismo que tiene, el discurso que tiene, y abogar por todo ello, y especialmente por un modelo que vea más por la persona, que vea más por la justicia, que más por la seguridad en términos de guerra, en términos de intervenciones. Entonces, a mí me parece que son elementos. Claro que esto enoja muchísimo a los opositores, porque siempre, desde su clasismo, estos grupos conservadores y opositores vienen de su clasismo, siempre han visto a Andrés Manuel como el del pueblito, el que no sabe hablar inglés, el que no estudió en una universidad importante, extranjera, digamos, o en una universidad privada, y el que se tardó 10 años en titularse. Todas estas cosas que se han hecho, que tienen evidencia al clasismo y discriminación, pues ahora ver a Andrés Manuel en la ONU y ver esos recibimientos que tiene, pues lo sabe enojar muchísimo. Sino yo creo que estos son los días en donde más enojo han tenido los de la oposición. Así es, y vaya cosas de los tiempos, doctor Ángel Valderas Puga. Ayer da un mandazo, podemos decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador ante lo que consideró una situación escandalosa en la mañanera y renuncia Santiago Nieto, uno de los más eficientes, considero, servidores públicos, miembros de la cuarta transformación del grupo del círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador por el escándalo en torno a su boda con la consejera electoral Carla Humphrey y designa a Pablo Gómez, el exlegislador, el exdiputado Pablo Gómez, como el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para aquellos que necesitaban ver la congruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su proyecto y de lo que propone, pues creo que más claro ni el agua, doctor. Bueno, mira Vicente, sí, yo creo, yo no lo veo tanto como un manotazo, lo veo como un recordatorio de lo que significan los cambios culturales de la 4T. Los cambios culturales son los más lentos, los más difíciles de procesar. Venimos de 36 años de neoliberalismo, venimos de un empuje hacia lo individual, al que justamente Andrés Manuel toca en su discurso, también cuando habla del modelo neoliberal y de lo que fue dejando en la vida de las personas, el ver como natural, por ejemplo, que no se pagaran impuestos, el robo al erario, la impunidad, dinero en los paraísos fiscales. Pero ahí yo podría agregar también un poco esta inercia que viene de las clases políticas, de las élites acostumbradas a que las relaciones públicas se hacen en eventos privados. Ya lo habíamos visto y lo han recordado varios con el caso de César Yañez, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Si no, digamos, en un cese, sí en un alejamiento un poco, pues porque es un proyecto de largo alcance. Hoy la profundidad de las palabras del presidente muestran al menos una intención de lo que significa la 4T, principios básicos. Por ejemplo, la austeridad republicana. Yo creo que en el caso de los personajes públicos, la vida privada no es tan privada. En ciertas ocasiones, lo privado de los personajes públicos es relativo. Entonces, yo creo que, como señalas, es un recordatorio para otros personajes que de alguna manera, si estás representando y en una posición tan delicada como es la unidad de inteligencia financiera, pues tendría que haber mesura en términos de las relaciones que se establecen, aunque sean de manera privada, con otros personajes. Yo veo, he revisado las redes sociales a partir de la determinación del presidente y un poco desde antes, y yo podría dividir tres grandes grupos. Por un lado, la gente que está a favor de la 4T y que valoran el trabajo de Santiago Nieto y que consideran, por lo tanto, un exceso del presidente de el haber aceptado su renuncia. Por otro lado, hay otros grupos de la 4T que le dan razón al presidente y señalan, pues, que de alguna manera Santiago Nieto comete un error. Digamos, hay que ver todo lo que está alrededor, ¿eh? O sea, él tiene derecho a casarse con quien quiera, en donde sea, y si es en Guatemala, en Guatemala, si es en Guanajuato, en Guanajuato, si es aquí en Querétaro, en Querétaro, pero que de alguna manera critican, por un lado, lo fastuoso. Pero yo he observado más críticas que van ligadas a los invitados. Por ejemplo, Josefina Vázquez Mota y sus mil millones de pesos recibidos dice que para ayudar a los migrantes y que de los cuales nunca dio cuentas. Aquí en Querétaro, pues, ha sido un escándalo la presencia del gobernador Mauricio Curi que no sabemos si fue a Guatemala en un viaje privado, en un jet privado o también en un vuelo público. Acá en Querétaro también ha causado revuelo la invitación al exgobernador de Querétaro, del PRI, José Calzada, que fue secretario de Zagarpa. También causó un poco de perplejidad el hecho de haber invitado a Carolina Villano, secretaria general del PRI, pero yo creo que incluso de todos estos personajes quien más causó perplejidad es la presencia de Ruiz Illy, el director de El Universal. Illy Ortiz. Illy Ortiz. Y se señala que también estuvo el director del financiero. No estoy seguro, pero lo señalan. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo creo que el mensaje del presidente es claro. Ya había lanzado muchos mensajes en este sentido, porque tiene que haber una sincronía con los principios de la 4T. Yo no soy de los que de los que justifique una cosa de ese tipo con el argumento de que antes se hacía eso. No, bueno, sí, antes se hacía. Ah, bueno, pues mucho gusto. Antes se hacían en el PAN y se hacían en el PRI. Se hacían muchas cosas. Entonces ahora se tienen que seguir haciendo. No, entonces nos preguntaríamos y en dónde está el cambio, porque a final de cuentas todos coincidimos que la llegada del PAN al gobierno federal en el año 2000 con Vicente Fox, además de que lo más seguro es que fue pactada esa llegada de Fox. También es cierto que para todos nos consta que eso no fue una transformación del país, fue una simple alternancia en el que incluso se profundizó el modelo neoliberal. Entonces no creo que se tengan que estar repitiendo estos modelos de los gobiernos anteriores, de las grandes fiestas, del fasto, en un país con 60 millones de pobres. Pues yo creo que esto no se ve bien. Cerraría con aquel famoso dicho de no hagas cosas buenas que parezcan malas. No creo, no creo, sinceramente, no veo que alguien esté criticando que se haya casado. No. Bueno, que se haya casado con Carla Humphrey. Bueno, pues esa es decisión de ellos dos. No, no creo que se haya casado en Guatemala. Bueno, pues tampoco. El problema es la manera en que se desencadenaron los hechos y entonces sí llevaron a un cuestionamiento del tipo de evento. Ahora, yo creo, sí creo también que Santiago Nieto haya presentado su renuncia. Él lo anunció en un tuit como una manera de no prestarse al golpeteo de la 4T. Y termino con lo que decía ahorita Jorge Gómez Naredo, porque el tercer grupo es el anticuatro T, que lo único que tratan es golpear, golpear, golpear. Si Andrés Manuel se come una torta de frijoles, es criticable. Si no va a la COP26 de Glasgow, criticable. Si en vez de su lugar va a una reunión Marcelo Ebrard, es criticable. Que si se reúne con Trump, que si Biden, cualquier cosa que haga Andrés Manuel, no me gusta citar, no me gusta citar a Peña Nieto. Pero aquella famosa frase de que ningún Chile les embona, creo que es la frase más aplicable a todos estos criticones de la oposición que carecen totalmente de argumentos. No los veo teniendo argumentos. Entonces, cualquier cosa, mira, haya renunciado, no haya renunciado, lo hayan renunciado, no lo hayan renunciado, se haya casado en Guatemala, si hubiera casado en San Miguel de Allende, en San Juan del Río, si hubiera sido con Carla Jompre, si hubiera sido con cualquier otra, 100% seguro, este tercer grupo siempre iba a criticar. Jorge Gómez Naredo, yo estoy de acuerdo con el doctor Ángel Valderas Puga en su análisis en lo general, pero sí considero que estás viendo cómo están las cosas y les das carnita a los buitres, les das carnita a los cerdos, mi querido Jorge Gómez Naredo. Bueno, le cuesta el puesto a Santiago Nieto, le cuesta el puesto a la secretaria, hoy exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México, le cuesta el puesto a Alejandro Gómez en una de las alcaldías y lo que se sume. Sí, me parece que aquí hay, digo, el puesto de la secretaria de Turismo, que claro, de la Ciudad de México, que sí es muy importante, pero bueno, ella es dentro del mismo contexto de la boda, pero hay como otros matices, ella viaja en la vía privada y todas estas cuestiones. Pero yo creo que sí es muy importante, hay puestos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que son fundamentales y hay puestos que requieren ciertas cuestiones muy particulares. Y me parece que el puesto de titular de la Unidad de Investigación Financiera es uno de los cargos en donde más te debes cuidar en todos los sistemas. Es decir, es la unidad, es la dependencia encargada de investigar negocios, de corrupción, de medios de comunicación, de grandes empresarios, de narcotráfico. Jorge, por lo que estás mencionando, por lo que estás mencionando, yo te pregunto, solo por lo que estás mencionando, dime con quién te juntas y te diré quién eres, dime a quiénes invitas a tu boda y te podré cuestionar. Te lo pregunto por lo que estás mencionando, lo que significa la Unidad de Inteligencia Financiera y pregunto, ah cabrón, ¿de quién será amiga Josefina Vázquez Mota? ¿De Santiago o de Carla? Porque es importante, porque es una mujer cuestionada por su falta de transparencia en recibir por lo menos mil millones de pesos de los mexicanos y las mexicanas en tiempos de Peña Nieto. Por eso te lo pregunto. Claro, porque en ese cargo no puedes hacer esto y además, claro que entran sospechas. Es decir, lo que perdió Santiago Nieto con esta boda, no es una cuestión de que, o sea, esta cuestión de que se casó, de que fue en Guatemala, incluso de si la fiesta fue larga, si hubo roca hasta en la noche, eso no es el punto. El punto es que como estábamos acostumbrados en política en los tiempos del PAN y del PRI, donde todo se solucionaba, no en las dependencias, sino en los cumpleaños, en las bodas, en los 15 años, nos hemos bautizos. Y entonces, un conjunto de personas que son cuestionados, desde el director de un periódico de El Universal, el mismo exgobernador de Querétaro, Josefina Vázquez Mota y otros, que ellos vayan a tu boda, en realidad el que perdió fue Santiago Nieto y fue también su trabajo en la unidad de investigación financiera. Es decir, el costo para Santiago Nieto me parece que iba a ser amplio después de lo que había sucedido y de con quién se había rodeado. Entonces, es un punto, su tuit es un punto interesante, no quiero servir como golpeteo, pero me parece que Santiago Nieto se equivocó rotundamente en hacer eso. Así como se equivocó, mencionaba el doctor, sobre César Yañez. César Yañez, durante años, años y años, fue la sombra de Andrés Manuel en todas sus giras, desde el 2004, 2005, él siempre estaba ahí, él siempre estaba apoyando al proyecto, siendo verdaderamente la sombra. Por supuesto que hay cosas que no se pueden hacer en un gobierno de transformación como el que se pretende en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece la decisión una decisión fuerte. Por supuesto que sí creó bastante críticas de gente que simpatiza con la forma de transformación, porque había gente que simpatizaba con Santiago Nieto, pero yo creo que sí debemos entender, o al menos eso es lo que también me parece, que hubo un error ahí de Santiago Nieto, y que eso, siendo quien es y representando lo que representa, no podía hacer lo que en realidad hizo, que no fue casarse, sino fue esta cuestión de quiénes acudían a la boda y de cómo se prestaba a eso. Y todavía peor, que retienen en una historia absurda que después saca el Universal, al dueño de este periódico con una cantidad enorme de dólares, pues esto es un escándalo, y especialmente es un escándalo que no puede ser, digamos, pasado por Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece que la decisión fue la decisión adecuada, no podía estar Santiago Nieto con esta cuestión. Habría muchas sospechas, y más allá de las sospechas de la oposición, sino de las sospechas de la gente interior. Y creo que sí había hecho un buen trabajo, pero también hay cosas que no se pueden hacer, y hay que entender que esto es un gobierno de transformación. Y el mensaje que dio Andrés Manuel López Obrador es un mensaje para los de la oposición, pero especialmente es un mensaje para quienes están en el gabinete y para quienes participan en esta cuestión. Hay que hacer notar que los personajes más importantes de la Cuarta Transformación, el presidente, la jefa de gobierno, el canciller, los compañeros de gabinete de Santiago Nieto, no asistieron a la boda. Y son estos personajes los que sí asistieron y los que generan el ruido, precisamente. Doctor Ángel Valderas Puga, en la última y nos vamos, la última ronda. Se pasa para el 2022 el debate sobre la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cuál es el mensaje que está en juego posponerlo y aventarlo para el próximo año? ¿Quién falló? ¿Quién no falló? ¿Cómo lo ves? Mira, el debate, como yo lo señalé en muchas ocasiones en Sin Censura, cuando teníamos el fin de semana, yo señalé que venimos en un debate que se vuelve más álgido a partir de 2007. Es decir, en este país tenemos 14 años discutiendo del sector energético, petróleo y energía eléctrica. Venimos de más atrás. Es evidente que a lo largo de la nacionalización del petróleo en 1938 y posterior se da un amplio debate y también alrededor de 1960 se da un amplio debate sobre el sector eléctrico. Pero en el momento actual todo en la vida es multifactorial. No creo que dependa de un solo factor. Por un lado, si te das cuenta, el PRI pide sesiones de parlamento abierto, pide una mayor discusión. Desde mi perspectiva no habría necesidad. Tenemos 14 años debatiendo. Ya se pusieron las cartas sobre la mesa. La Secretaría de Energía y Manuel Bartlett, la Secretaría de Energía Rocio Nale en distintos foros. Manuel Bartlett como director de Comisión Federal de Electricidad. Varios funcionarios de Comisión Federal en debates. Yo mismo en debates. Está, digamos, que más que decantado el debate, están más que firmes las posiciones de lo que debería de ser. Yo creo, desde mi perspectiva, que una reforma constitucional del sector eléctrico tendría que haberse dado en el primer periodo cuando, digamos, se acababa de ganar la presidencia, la mayoría en el Congreso, la mayoría en la Cámara de Senadores, y que Morena y Aliados tenían una mejor correlación de votos. Hay que recordar que no, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Yo quisiera, escucho, es que hay que tirar la reforma educativa, la reforma energética, la petrolera, la electricidad. Sí, pero es una reforma constitucional que requiere dos terceras partes de votos favorables en el Senado, dos terceras partes en la Cámara de Diputados, y la mayoría en 17 congresos estatales. Son tres condiciones, Vicente, Jorge, sin ecuannon, sin esas condiciones no puedes, por más que empujes una reforma, si no te dan los números, no te dan. Hoy lo vemos en Chile, por ejemplo, con el juicio político a Piñera, a la oposición tiene amarrados 24 votos, necesita 29, si no se juntan no va a haber juicio político a Piñera, y en el caso de las reformas constitucionales, pues precisamente por eso son más complicadas. Entonces, ¿cuál puede ser uno de los factores? Bueno, pues dar un poco más de posibilidad de discusión, sobre todo con el PRI, no creo que lo necesiten, porque a final de cuentas ellos aprobaron la reforma energética de 2013, y ya la vimos, esta reforma casi tiene siete años, porque comenzó a aplicarse ya en 2014, venimos de una liberalización de precios de la gasolina de 2017, es decir, creo que este momento es crucial, porque ya vimos el efecto de la reforma, ya estamos viendo la enorme debilidad en la que pusieron a Comisión Federal de Electricidad con los subsidios a privados, pero sobre todo con los contratos leoninos y con los prestanombres de compañías extranjeras que evidentemente están cabildeando, están moviendo a sus peones, estas empresas extranjeras, principalmente las españolas, Iberdrola, Endesa, Naturgy, pues es evidente que tienen desde exfuncionarios gubernamentales del PAN y del PRI, tienen también a jueces a su servicio y pues tienen a miembros de estas supuestas comisiones autónomas como la CRE. hay una esterilla floja, hemos estado viendo un activismo pues muy sospechoso, muy pernicioso del embajador de los Estados Unidos Ken Salazar tratando de intervenir en estos temas de la reforma, estamos viendo a compañías norteamericanas presionando a legisladores estadounidenses sobre la cuestión de la reforma, entonces yo creo que es un espacio de mayor negociación, se tiene que negociar y aquí sí, pues también se paga el precio de los resultados de Morena en el pasado proceso electoral. Es cierto que se ganaron 11 gubernaturas de 15, está muy bien, ¿con eso te facilitas una reforma constitucional? No. Morena tiene la mayoría en 17 estados de la república para que pase la reforma, sí. ¿Tiene las dos terceras partes en el Senado? No. ¿Tiene las dos terceras partes en la Cámara de Diputados? No, porque en el pasado proceso electoral, desde mi perspectiva, por una pésima selección de candidatos en las diputaciones federales, pues Morena perdió 55 diputados federales. Eso está volviendo el tema más complicado. Entonces, yo creo que son, Vicente, todos esos factores, dar la oportunidad a la política, porque la política es así, si no tienes la mayoría tú solito o con tu coalición, pues vas a tener que negociar. De otra manera, no sirve de nada presentarte a una Cámara donde no logres las dos terceras partes. Prácticamente, te tendrías que presentar al debate, si no con las dos terceras partes amarrado, muy cerca de las dos terceras partes. Yo no, creo que si no se tienen los números, sería contraproducente incluso el intentar aprobar la reforma en noviembre o en diciembre. Creo que lo más importante es tratar de garantizar el número de votos necesarios para que pase la reforma constitucional y cierro, es una reforma nacionalista, aquí se estaría apelando a diputados federales, independientemente de cualquier partido, a poner por delante los intereses de la nación. Los panistas ya dijeron que ellos no, porque ya sabemos que ellos sirven a intereses extranjeros, ellos no les interesa la nación, no les interesa la seguridad energética, no les interesa la soberanía, a ellos les da igual porque dependen fuertemente de empresas extranjeras. Entonces, yo creo que el panorama está complicado, más complicado que en el primer periodo donde te recordarás, hubo varias reformas constitucionales, entre ellas, por ejemplo, la derogación de la reforma laboral disfrazada como educativa. Entonces, yo creo que son todos esos factores los que están influyendo. Habrá nuevos diputados que a lo mejor nunca en su vida han oído hablar de contratos legados, de certificados de energía limpia, de autoabasto, de redes de transmisión y que a lo mejor tienen que efectivamente comprender la situación. entonces, yo creo que así la veo, no me preocuparía si se aprueba la reforma que se fuera hasta 2022, ahora, todos esperaríamos que fuera a principios de 2022, porque ahora ya hay algunos pristas diciendo que se quieren esperar hasta después del proceso de elección de las gubernaturas en seis estados de la república. No sé si están pidiendo más tiempo para que haya más presiones externas al gobierno de México, pero eso pudiera ser. De cualquier manera, bueno, pues hay que hacer el intento y yo creo que son todos esos factores juntos, Vicente, los que han provocado que no se esté discutiendo. Hay que agregar uno, había que sacar el presupuesto, hay que recordar que en octubre, finales de año, pues sale la miscelánea fiscal, el presupuesto de ingresos, el presupuesto de ingresos y bueno, también esa es una prioridad para los gobiernos porque tiene que salir en determinadas fechas para que el gobierno pueda funcionar el año, el año próximo. Qué interesante escuchar el análisis muy completo, siempre interesante, siempre apasionante contigo, doctor Ángel Valderas Puga y para cerrar, mi querido Jorge Gómez Naredo, para el siguiente año el INE y el Poder Judicial, así como la Cámara de Diputados sufrirán un recorte en sus gastos por ocho mil millones de pesos de acuerdo con el proyecto de dictamen del presupuesto de egresos de la Federación que se distribuyó entre los diputados que integran la Comisión de Presupuesto. Al INE se le aplicaría un recorte por cuatro mil novecientos trece millones de pesos. Prepárate para que se venga otra campañita desde el INE contra la coalición en el poder. Sí, indudablemente lo que sucedió con esta comparecencia que hizo el doctor del INE, Lorenzo Córdoba, pues es como parte de esta cuestión que existe y que va a existir. Bueno, me parece que sí, o sea, yo creo que lo que se necesita es un proceso de autoridad. En muchísimos otros lugares hay estos procesos, más bien en el gobierno federal existe un proceso de autoridad y hay procesos que no están dándose en el poder legislativo que me parece que todavía puede haber más en el INE y en otros órganos autónomos y además también los procesos de autoridad en el poder judicial. Entonces, yo creo que este tipo de acciones son importantes y claro, las campañas van a venir, recuerda esa campancarta de yo defiendo al INE que sacó una diputada panista y que la María Gómez del Campo claro, una diputada cualquier diputada panista sino ella y bueno, pues es parte de esta campaña como lo decía bien el doctor Ángel toda acción que venga del gobierno federal va a ser criticada no por si es buena si es mala si es adecuada sino va a ser criticada porque es una acción de hambre y así ha sido y seguirá siendo hasta el último día de suceso. Querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales y en tus trincheras independientes? Sí, pues mira, yo estoy en vamos a sacar ya próximamente el número de regeneración estamos a muy poco de que ya se empiece a incriminar ojalá quienes asistan a los actos que va a haber en la Ciudad de México en 20 y el primero de noviembre y diciembre ahí luego yo creo que lo vamos a repartir y bueno, pues estoy en el periódico Regeneración en Polimón que también participo tanto en Facebook como en Twitter y a mí me pueden buscar como JGNR en Twitter o que le pongan en Polimón Mi querido doctor Ángel Valderas Puga ¿en dónde te apoyan a ti las miles de personas que están conectadas viendo y escuchando sin censura? Mis redes sociales son facilísimas Ángel Valderas me encuentran en YouTube me encuentran en Facebook y me encuentran en Twitter Ángel Valderas Doctor querido Jorge les agradezco a ambos por habernos acompañado en esta mesa de diálogo gracias por hacer el esfuerzo Jorge gracias por tu paciencia doctor y nos vemos muy pronto aquí un abrazo buenas noches cuídense saludos a Jorge saludos a todos saludos